La información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día Está en WRadio.com.mx Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil WRadio.com.mx La radio con estilo XHW107.9 Nuestro centro de operaciones Morelos 110 Zona centro Planta transmisora en Granja Las Antenas El Carrizalito con 3000 watts de potencia Desde Irapuato, Guanajuato, México Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras W107.9 Radio Este año ha traído cambios en todos los sentidos La vida en todo el planeta se ha modificado Y Women Talk no fue la excepción Este 8 de marzo, en punto de las 11 de la mañana Te invitamos a escuchar por radio y ver en vivo en nuestro Facebook Women Talk Cuarta Edición Una plática de mujeres para mujeres No lo olvides 8 de marzo, 11 de la mañana Por WRadio Soy Virginia Ledesma Y soy ama de casa Por el coronavirus Mi marido se enfermó Perdió su empleo Y no las vimos duras Pero yo escuché del empleo temporal Me anoté Y el gobierno municipal Me dio trabajo como sanitizadora De calles, plazas, mercados y tianguis Mi marido ya regresó a su trabajo Y yo me quedé con la satisfacción de ayudar a los míos Y de haber puesto mi granito de arena en esta pandemia Unidos, sí podemos Irapuato, construimos futuro Gobierno municipal 2018-2021 W107.9 Radio Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos W Deportes ¿Qué tal amigos de W Radio y W Deportes? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos al 107.9 de FM 1560 de AM La estación familiar Y toda nuestra plataforma digital Vamos a tener hoy información Del equipo Irapuato ¿Por qué? Y ahorita lo comentamos con Marijua Ahorita la saludo En marzo, a partir de lunes Comienzan la documentación Para los equipos De la categoría de expansión ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ojo, ojo Hay información fresquecita Hablaremos de eso Hablaremos de la remodelación Del Templo de la Pasión Fresera Hablaremos de lo que hemos descubierto En cuanto a costos del mismo Lo que ha sucedido en el Sergio León Chávez Con las constructoras Y las butacas El techo Hay mucha información El equipo que va a viajar Mañana después de ese entrenamiento Para concentrarse Al equipo de Jaguares Trataremos de hacer un enlace Sorpresa Marijotrillo Hoy también es Jueves De... Ahora sí que de... ¿Cómo te dije? ¿Qué vamos a decir? El anecdotario Anecdotario ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Oye, saludándolos a todos De verdad que un placer Nuevamente estar a través de WWE Deportes Gracias a todos los que se están conectando Los estoy... Los estoy leyendo Gracias también por sus saludos No sé si estar nerviosa Preocupada ¿Por qué? Porque tú ya me sorprendes O sea, yo llego aquí Me siento No sé qué voy a decir No sé en qué voy a salir embarrada Pero pues bueno Aquí estoy Que es lo importante Pues mira Vamos a replicar de muchas cosas Vamos a tener regalos Vamos a tener michelada La gente pidió que siguiéramos regalando miches Por cortesía de... Crudo logo bajío Entonces seguiremos Trataremos de hacer un enlace Y tenemos sorpresas Porque como lo hemos dicho Y mientras siga la promoción Nos volvieron a llegar A ver Marijó Si la puedes decir por favor Ah, te voy a agarrar a cal Playeras conmemorativas Del 110 aniversario Del equipo Irapuato Anótese con su dirección Participe Díganos su anécdota En el Sergio y Lonchales Con la trinca La lee Marijó Participan todos Así es Gracias producción Muy amable Y bueno Hay mucho que comentar esta noche Marijó Porque Pues el equipo ofrece Pero vámonos con lo deportivo Y entramos después con la sorpresa Y con la información De la liga de expansión Que tiene que ver Con la trinca Atención A ver Marijó Nuevamente nada más Para que les quede claro La manera en que se pueden anotar Es contándonos una anécdota La más chistosa La más impresionante Lo que sea Que les haya ocurrido En el Sergio León Chávez Esa es la manera Cuéntanos tu anécdota Y así es como te voy a registrar Así es de que Participar Si nos quiere llamar 4-6-2-6-2-6-21-54 Miro mecánica producción De la semana pasada Como te había dicho Y bueno Pues hay mucho que platicar Esta noche Pero vámonos con la información De la trinca Marijó El equipo Irapuato Cierra su preparación Mañana en el Sergio León Chávez Hoy platicé con Con Leandro El jefe de prensa Después del entrenamiento Viajan A las instalaciones De grupo Teca Machalco En el Estado de México Ahí se van a permanecer concentrados Sábado y domingo Para el domingo Viajar Desde ahí A Tuscla Gutiérrez Chiapas Hacen una escala En grupo Teca Machalco Y de ahí van a viajar Para el partido Que el próximo lunes Tendremos a través De la plataforma digital De W Radio W Deportes Facebook Youtube Nuestras dos frecuencias De la Picosa 91.9 Y el 15.60 Y toda la plataforma digital Entonces Hoy el equipo Entrenó ahí Mañana vuelve a entrenar En el Estadio Marijó Y Viajan A grupo Teca Machalco Para ahí concentrarse E irse Nada más y nada menos Que a tus claudios Pues lo que sea Lo mejor Estamos ahorita El día de hoy Que publicaba La Liga Premier En cuarto lugar Sí En cuarto lugar Es donde se encuentra La Trinca Los resultados Muy cambiantes Sabes que La tabla está Tan cercana A los equipos Del cuarto lugar Para arriba Todo puede pasar Con este fin de semana Hay partidos Todavía pendientes Algunos Hay algunos Ahí es donde se tiene Que tener cuidado Bueno pues participa con nosotros La llamada 462-626-2154 La línea En W Radio Ahorita tenemos una sorpresa Que estamos guardando Pero entonces Le recordamos Díganos su anécdota Vamos a contar varias Vamos a tener Playeras conmemorativas Y ahorita Hacemos un enlace Pero bueno Hoy Marijó Como lo pidieron Viene De la Tigresa Como dijo El Cilic El Cilic No me Mira te lo prometo No me acordé No sé por qué me vine El día de hoy así Te los prometo Que no fue planeado Porque el Cilic Lo pidió Lo solicitó Y así viene Marijó Que por cierto Que cambiada de imagen Tiene el Cilic Que bárbaro Que bárbaro A mí me dijeron Que ya le están hablando Por ahí De revistas Para posar Y todo el rollo Es que publicó Así es Publicó sus fotografías En calzones Sí 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 Le valió Le valió Yo no sé si son gratas o no Pero ahí está Ya hablaremos con él Y si gratis O le estarán Ah bueno Si no sé Hay que pase el dato Ay si no sé Déjame hacer la prueba Para la sorpresa Me envía saludos Claro que sí Voy a aprovechar Para mandarle saluditos A José Madrigal También a Yami León Le mandamos saludos También a Cristian Alejandro Que dice Saludos Buenas noches Arriba el Irapuato 100% hijo de la mermelada A Gustavo Aguilar También le mandamos Muchísimos saludos También le mando saludos Ya vi que me propusieron Matrimonio Pero pues miren Nomás me proponen Matrimonio Y el anillo Ni pa' cuándo Chucho A mí no me han dado Ningún anillo También a Santiago Náveda Y a Ulises López Duran Les mando muchos saludos José María Fernando Rosales Rivera Chucho está tratando De hacer el enlace Esperemos que se dé Pronto Y ahorita voy a anotar Los muchachos Ya estoy viendo Sus anécdotas Aquí está La urna de la suerte Hoy sí la trajo No me hizo ir A robarme un vaso Aquí hoy sí Van a ver Cómo voy colocando Los papelitos Así que quédense Muy pendientes Ya por aquí Mi querido Alejandro Alex estamos hablando De tu sexy foto De la sexy foto Que subiste Ahorita leemos Sus anécdotas Espero que Chucho Me dé chance De leer algunas De las anécdotas Mira por aquí Mira por aquí Te dejó Te dejó de llover Pues es que Como no Estamos sincronizados Dice Recuerdo que una vez Fui al partido De la trinca Versus toros Nesa Ganó la trinca 4-3 En un partidazo De volteretas Pero me encantó Ese partido Saludos a todos Los de mesa Por aquí Me están diciendo Mi anécdota Es que cuando estaba Pequeño Jugué Jugué Compañal En el Sergio León Chávez Así como ves Qué bonito Compañal Ajá Lo dice David Pérez Dice por aquí Ah Chucho Que la carnita Sala que les vas A patrocinar Que si siguen pie Por aquí Dice Julián Estrada Ya que hay jugadores Nuevos Dice saludos También aquí dice En un partido De la trinca Me agarró Una granizada Que ya solo tenía La cabeza agachada Y los granizos Dice que solo Le tronaban En la cabeza Mi primer paleta De yogur Fue en el Sergio León Chávez Cómo no Si te acuerdas Del famoso Cómo no De hecho por ahí Son la frantera Sacó una fotografía De él Nos vemos Y bueno Pues siga dándonos Sus Pueden marcar a cabina A contarnos también La anécdota Ahorita volvemos a intentar Hacer una sorpresa De videollamada Ojalá se pueda dar Pero bueno ¿Tenemos llamada? ¿Tere? Muy bien Tenemos llamada Buenas noches Bueno No Lo dejamos así Bueno Vamos a encontrar Una anécdota Del equipo Irapuato De hace muchos años Y mucha gente La va a recordar Desde antaño Han de recordar Un jugador fresero Muy querido Y ha fallecido Juanito Barrio Don Juanito Hijo Le encantaba Le encantaba La pachanga Y echarse sus drinks ¿Estás de acuerdo? Ok Bueno Lo traían vigilado Los directivos En esa época De los sesentas Cuando Él jugaba Con la trinca Y a veces Pues lo veían Medio alegre En la concentración Del equipo Pero si no salió ¿Cómo le entró? Bueno Resulta que Don Juanito Contaba la leyenda Siempre llevaba Unas paletas A la concentración Yo una vez En el programa Que tenía Con el rifeño Le pregunté Porque lo tuvimos Ahí presente Que si Era cierto Que él congelaba Las palomas Y se las chupaba Como paleta Ah caray Y que crees Que me dijo Estás perfectamente Equivocado Le digo ¿Por qué? Dijo Porque el tequila No se congela Ah Andale Entonces ¿Qué era? Dijo Era brandy Ah caray O sea Si fue cierto La anécdota Si se llevaba Sus paletas Con su Drink Con su chupe Pero no eran De tequila Y me lo dijo En vivo Que bole Él me cambió Él me dijo Pero no fue tequila La de tequila No se congela Ah caray ¿Qué tal? Dicen que como tú Ah gracias Muy amable Están diciendo que como tú Que como tú Sí chucho A ver ¿Tenemos llamada? Sí lo hace ¿Yo qué? ¿Qué pasó? Buenas noches Bueno No Hay un problemita En el Oigan muchachos Aprovechando Que está Demos llamada Buenas noches Bueno Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Martín Doctor Gutiérrez Don Martín ¿Va a participar En las Micheladas? Así es Ya estuvieron aquí Don Martín ¿Qué anécdota Tiene usted El Sergio León Chávez? Una vez Cuando Una vez Cristian Morales Anotó un gol Y fue y le dio Un beso a un poli ¿Y usted Era el poli? ¿Maldito Perdón? ¿Usted Era el poli? No Yo estaba Como aficionado Pero anotó un gol Ah No sé qué Serial ¿Dónde vive? En la Colonia Luminarias En la Colonia Luminarias Las Luminarias Número Número Es calle Cicle Con X ¿Calle qué? Cicle Cicle Con X Ok Número 288 288 288 Está participando Tanto para las playeras Como para las michas Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Que estén bien Adiós Estamos con Tere Tenemos llamada Buenas noches Bueno Hola ¿Qué pasa Milit? Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Habla Luis Arredondo ¿Qué tal Luis? ¿También va a participar Para las playeras Y para las michas? Sí, así es Milit A ver Otra semana Me quedé fuera Siempre hay que participar ¿Qué anécdota Tiene usted Del templo De la pasión fresera? Híjole Pues Yo soy 100% Soy 100% Fresero Y Híjole Pues para mí El Irapuato Es lo mejor ¿Pero algo chusco Que le haya pasado? Pues Una vez Que no nos dejaron Entrar con una bandera Llevaba el palo El cortinero Y no me lo dejaron Entrar ¿Cómo cree? Pues sí Se llevó la cortina Pues se quedó Sin cortina Y no lo dejaron Pasar Así es ¿Y luego se quedó afuera? No, pues me metí Nomás con la pura bandera ¿Qué tal, eh? No, pues que corte Oye, ¿y no lo regañaron en su casa? Digo Pues ya sabe que la fiera siempre se pone Bruto O sea Se pone este Sí, no, ya lo entiendo Lo van a regañar Déjalo así Para no rememorar también lo que pasó ¿Cuál es su dirección? Es ¿Qué tal, qué tal? Pues sí Ganó 1-0 Ándele, mire Pero se fue sin el cortinero ya Después No, hombre, Lee Un día que me invite Pues yo tengo 60 años Y varios goles que he visto yo De anécdotas No, hombre Luego platicamos Luego platicamos ¿Me dijo gladiola qué? ¿Ciento veinti qué? Ciento veintisiete Señorita Ok, perfecto Sí, está bien Le agradezco su llamada Participa Muchas gracias Muchas gracias, Lee Adiós Vamos a ir a la pausa, Tere Vamos a la pausa Regresamos con más Hoy tenemos partido Tenemos transmisión futbolística Por eso entramos antes Tenemos una sorpresa Vamos al intento otra vez Vamos a la pausa y volvemos Amigo aficionado W Deportes más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias de radio Ciento siete punto nueve de FM Y mil quinientos de centa de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter Y sobre todo suscríbete A nuestro canal de W Deportes en YouTube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica pasión fresera Estás escuchando W Deportes Para compartir en familia O con amigos En tus festejos Y ocasiones especiales El delicioso sabor de Bocati Está en sus pasteles Pastitas E increíbles postres La mejor repostería fina Bocati Visítanos en Boulevard Díaz Ordaz Mil ciento treinta y cinco Zona Dorada Teléfono Seis veinticinco Cuarenta y siete Treinta y uno En Comex Nos preocupamos Por tu economía Te la ponemos fácil A partir de febrero Nuestros productos Se mantienen Con los mismos precios Aprovecha y llévate Todos los productos Que necesitas Sin pagar de más Solo en tiendas De la segunda edición Premier Este lunes primero de marzo La trinca fresera Del Irapuato Visita los cafetaleros De Chiapas Sintonizanos por La Picosa Noventa y uno Punto nueve De FM Y quince sesenta De AM La Estación Familiar O por internet Triple W punto La Picosa Novecientos diecinueve Punto com Y sigue nuestra Plataforma digital De Facebook y YouTube De W Deportes Desde las dos Cuarenta y cinco De la tarde Para que sigas Viviendo la auténtica Pasión fresera Con el patrocinio De Pinturas Comex Y Gims Electrónicas El mundo de los deportes En tus oídos W Deporte Bueno pues regresamos Amigos de W Radio W Deporte Sigan anotándose Ahorita tomamos Más llamadas Quiero hacer un comentario Ahorita vamos para allá Porque hemos subido Muchos recuerdos De la trinca Ya pasó el 110 aniversario Hace más de una semana Seguimos todavía Subiendo cosas Ya estoy por terminar Vamos a ir Obviamente más cosas Obviamente a los colaboradores Que han estado Con su servidor A lo largo de treinta años Pero no puedo dejar pasar Marijo A quienes fueron Mis maestros Tanto en narración Como En el comentario Y en la narración Esta semana El martes Para ser específico Se cumplió El 36 aniversario De mi tío De fallecimiento De mi tío José el Carero Vázquez Quien me enseñó A narrar A quien le volé Las frases De que bárbaro De que anulado Eran de él De Muchas de las que he dicho Y que eran Fabuloso Él en su narración Pues Como buen discípulo La aprendí De él Eso en narración Y el otro En comentario Pues no puedo dejar A mi amigo Don Víctor Manuel García Montes El rifeño De recordarlo Ya tendremos fotos Con ellos Porque cubrieron A la trinca Durante muchos años Pero envía saludos Marijo En lo que trato De hacer Claro que sí Voy a aprovecharles Para mandar saludos A todos los que se están Conectando Voy a tratar de leer Aquí Luis Álvarez Mi anécdota fue En la final De Cruz Azul Versus Irapuato Llegamos de jugar Y teníamos camisa azul Porque veníamos de jugar Y nos bañaron de cerveza O eso pensamos que era Pues sí En verdad Mejor no saber Que era Con lo que los bañaron Muchachos Aquí otra Marijo Mi anécdota fue Cuando llegábamos Media hora antes Con toda la familia Durán Cuando jugaba Mi tío El chato Durán Te acordarás Chucho Y nos emocionábamos Mucho cuando metía Los goles De tiro de esquina Decía por aquí También está Por aquí Ahorita voy a leer Todas las anécdotas Dice Necesitamos que Si nos mandan Su dirección También nos manden La anécdota Muchachos Bueno pues me da Mucho gusto Saludar Y saludo Hasta Argentina A un exjugador Y campeón Con la trinca Mariano Monroy ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente ¿Cómo estás? Bien Todo bien Acá estoy saliendo Ahora afuera Porque Un problema Con la señal Por eso No No se podía No se podía Tener comunicación Me da gusto Me da gusto Que nos hayas tomado La llamada La videollamada Mariano Monroy Campeón con la trinca La semana pasada Platicamos con Ariel González No se si viste la entrevista Nos acordamos mucho de ti Y solamente Recordar Mariano Que tú con él Con Josías Con García Reza Estuvieron en la mejor final Del equipo De todas las épocas Que bueno Si, si La vi la entrevista Y la verdad Que es lindo Cada tanto Con Ariel hablamos Seguimos teniendo relación Y como lo dije una vez Uno Esos momentos Le van a quedar En la historia Al jugador Pero también A la afición Porque Cuando uno Asciende Sale campeón Uno consigue un logro Pero contra el clásico rival Tiene otro sabor Entonces Eso se habló Antes de De la final De que Acá podemos quedar En el recuerdo Para siempre Que es lo que queremos todos O O lo vamos a sufrir Porque perder una final O un ascenso Con tu clásico rival También lo recorda siempre Lo bueno Es que lo pudimos conseguir Y bueno Queda en el recuerdo De Del grupo Ese Que la verdad Que Tanto dentro Como fuera del campo Se notaba Que Que había un grupo Muy unido Y que Teníamos que sacar Adelante algo Que hacía poco Se habían llevado El club O sea Traíamos esa mochila Que también Había que Devolverle la confianza A la gente Y creo que De a poco Lo fuimos logrando Oye Mariano Platicamos Con el apache De todo lo que Circundó Esa final El que les dijeran A ustedes Que el equipo Estaba vendido A León Que tú a través Del Nextel Le marcaste Al dueño Del equipo Y se comprometieron A rajársela Y a ganar Deportivamente Sí Yo en ese momento Bueno Mi representante Era Bragarney Y hablaba Con el dueño Entonces yo Cuando nos enteramos Ya el ambiente El humor Porque uno Lucha Toda una vida O una carrera Como para conseguir Algo así ¿No? Y que vos Estés a punto De conseguirlo Y que te digan Que no vas a ascender Que no vas a salir Campeón O que tiene que salir El otro Es algo Anti-deporte Anti-uno Es algo anormal Para lo que uno Se prepara Y bueno Yo lo llamé Al dueño Y le dije Mirá Vinieron a hablar Y nos dijeron Que no iban a pagar La mitad Si nosotros Ganábamos Al otro equipo El doble Queremos que Haciendan ellos No ustedes Nosotros estábamos Atrasados En los pagos Y ellos estaban Al día Nos estaban Haciendo muchas cosas Y yo agarré Y le dije al dueño Mirá Para jugar así No vamos a jugar Porque nadie Ya tiene ganas O vamos por todo Y ganamos Y buscamos Lo que queremos O si no Esto no va a tener sentido Le digo Porque salir a jugar así Bueno El dueño Nos llamó Lo entendió Y nos dijo Que todo eso Le están haciendo Le están diciendo Y medio Que le tocamos Un poco El corazón O el orgullo Y dijo Bueno La famosa frase De vale verga Y ahora Vamos por todo Y bueno Cuando se los comenté A los compañeros Y hablamos En el grupo Fue algo Que Que nos puso A todos contentos Que otra vez Estamos En el ruedo Y bueno No se nos va a escapar Y es como que nos dio Una inyección Anímica Importante Oye Mariano Fue sensacional Ganarle a León En León Lo que no sabe la gente Es que ustedes Estaban concentrados En la primavera En Guadalajara No tenían uniformes Y el que les llegó A dar esa noticia De que se tenían Que dejar perder Fue Carlos Turrubiates Exactamente Si Fue así Sufrieron Para prepararse Se vino la final Y resulta Que ganan Los dos juegos Mariano Tanto en el estadio No Ucam Y les anularon Un gol Y no les marcaron Un penal Como aquí En Tierra Fresera No, no Creo que Quedó evidente Que querían Hacer todo lo posible Para Cacienda León Lo que vos decís Fue un gol Muy notorio Y un penal Imposible De no cobrar Pero Era tanta La confianza Que teníamos Que yo tengo Una anécdota Con Ariel González Que cuando Estábamos haciendo La entrada en calor Yo siempre Hacía con él Y La gente Gritaba Y no Nos escuchaba Ahí Y le decía Qué lindo Pensar que ahora Se van a callar Todos Le decía Y siempre se acuerda Ariel Porque cuando Hicimos El segundo gol Un momento Que se quedó Mudo Se quedó Mudo Y no tenía Reacción No venía De adentro Del campo Pero tampoco De afuera Entonces siempre Nos acordamos De esa anécdota Pero lo que vos decís También tiene mérito El hecho De ganarle En su cancha Y de ganar En nuestra cancha Con nuestra afición O sea Son cosas Que uno La disfruta más Es lo que te iba a preguntar No sé si viste En la página De nosotros Subí el video De ese partido Sales tú Festejando Con el trofeo ¿Qué sentimiento Te dio En esa ocasión Porque la gente En las tribunas Estaba desbordada? No, no Fue Yo siempre digo Irapuoto Fue un Paso en mi carrera Muy importante Y de los mejores Porque aparte Es un club Que es muy futbolero Es una afición Me ha tocado Competir En algunos clubes Que no tienen Tanta afición O que no son Tan fanáticos Y me tocó En otros Que sí Bueno Irapuoto Es uno de esos Equipos Que tiene gente Tiene un estadio Tiene una historia Y conseguir algo Con tanto público Siempre Para el jugador Es lo que más disfruta Porque muchas veces Uno habla De lo económico Habla de otras cosas Pero Lo que te queda Lo que le queda A uno adentro Son esas cosas Ver el estadio lleno Levantar un trofeo Cruzarte con Ariel Con amigos Que conseguimos Ese logro Y recordar Que es lo que yo les dije Le digo Esto va a pasar 20 años Y nos vamos a cruzar O vamos a ir un día Irapuato Yo tuve la suerte De que mi nena Nació en Irapuato Una semana antes De la final Con Con León Entonces Es como que También También Se me mezcla Un sentimiento Porque nació Mi hija Ascendimos Son muchos Muchas cosas Que a uno Lo tocan Emocionalmente Oye Mariano En el interior Del equipo En esos momentos Que les decía El Güero Saldívar Yo creo que fue El Güero Saldívar La verdad El que armó todo Porque él Fue el que nos trajo Yo había llegado A Querétaro Y el técnico Que estaba ahí San Agria No me quería Y él en un amistoso Me vio Y habló Me pidió Después peleó Como nadie Por Ariel González Porque el dueño Estaba enojado con él Y lo quería dejar Sin jugar Lo trajo La mayoría De los jugadores Lo eligió él Y creo que Que para eso Para captar Los jugadores Que necesitaban Cada puesto Era de los mejores Y después Que siempre fue Un técnico Muy ganador De que íbamos Por más que en primera Encontramos a la América Tigre Monterrey Que tenían mejores Por ahí nombres Presupuestos Pero siempre tenía Una idea de De ir Y no ser menos Que el rival Entonces todo eso Te lo transmite Y más en una final O sea Si llegamos hasta acá Es porque Tenemos cosas Muy importantes Y creo que fue La persona Que terminó De unir Todas las piezas A los buenos jugadores Que había Como decís vos Brión en el arco Raúl Chabrán Muñoz por ahí Que no jugaba mucho Pero era un referente En el grupo Y a veces le tocaba Otras veces no Los medios Tanto Chávez Como Después Reza También Que terminó jugando O sea Todos terminamos Cumpliendo Lucas Macha Te estoy nombrando La mayoría Porque todos Terminamos Cumpliendo un rol Dentro del equipo Y creo que ahí La clave Siempre es el entrenador Cuando encuentra Los jugadores Para lo que Él quiere O sea Que fue para mí Importantísimo Siempre Lo voy a recordar No solo No solo por lo que Conseguimos Sino porque Era un tipo Que tenía eso Que tenía una mentalidad De ganar Y de buscar El arco rival Y que es lo que Uno Más le gusta De un entrenador De los compañeros Que acabas de mencionar De ese equipo De 2003 Que logró ese ascenso Frente a León ¿Con quiénes te llevabas más? ¿Con quiénes convivías más? Ya me decías que con Ariel Pero Aparte del Apache ¿Alguien más Con el que te Pues te llevabas más Acá en Irapuato? Con el que más me llevaba Por ahí Bueno En ese momento Era Con Briones Con Briones Incluso hasta vivíamos cerca Alquilé yo Después se vino a alquilar Al mismo lugar Y Dentro del grupo Con Raúl Chabrán Briones Y Ariel Éramos como los que más hablábamos Los más Que había que hablar Con la directiva Pero en el grupo también Éramos los que más Teníamos la palabra Y por ahí Esos cuatro Era el grupo De los que uno más hablaba Y se sentía por ahí Más cómodo Con Raúl Chabrán Con Briones Con Ariel Después Con los demás chicos También No había Como te digo yo Grupos Que a veces pasa En algunos equipos Que hay un grupo Allá de cinco o seis Y en otro lado Otro grupo Acá Teníamos los grupos Que éramos los más grandes Los que hablábamos Pero después Vos veías Por ahí Estábamos con Luca Con Macha Con los más chicos También O estabas en otro lado Con los futileros Era todo muy mezclado Y creo que eso Hacía Un gran grupo ¿Qué le dirías A la afición Que te habrás dado cuenta Espera regresar Con una equipa Primera La remodelación Del estadio Si la has visto Está quedando muy bien Ya hablaremos De la misma ¿Qué le dirías A esta gente Que quiere volver A ver equipo En la máxima división? No Yo creo que En algún momento Se va a dar No puede estar Tanto tiempo Un club como Miracuato En la división Que está en este momento Y sí Voy siguiendo todo Porque sigo las páginas Y veo Cómo está el estadio Cómo lo fueron Remodelando Y la verdad que Siempre fue un estadio Muy lindo Pero ahora Con todos estos detalles La verdad Está quedando hermoso Cada vez mejor Igual Yo creo que Con fe Y en algún momento Va a volver a estar Donde tiene que estar Porque es un club Que tiene afición Que tiene historia Y que necesita Estar en La máxima categoría Mariano Monroy Te mando un abrazo Te agradecemos muchísimo Que nos hayas tomado Este enlace Eres Uno de los héroes De aquel ascenso Eres parte De la historia De los 110 años Del equipo En la mejor final Que ha tenido El equipo Urapuato Es esa Por todo lo que Se dio alrededor Y nos da un enorme gusto De estar en contacto Que nos sigas Te mandamos un saludo Y no tienes idea Lo infinitamente agradecidos Con que nos hayas platicado El día de hoy Recordando aquella final Como lo hizo el Apache Donde fueron compañeros Muchísimas gracias No muchas gracias Obviamente que también Que también sea parte Le mando muchos saludos Creo que uno Se estaba escuchando Ahorita en este momento Que estábamos diciendo esto Pero bueno pues Exigen que sea parte Del moral Fue un equipo Que hizo lo que no hizo ninguno Todo lo que se dio La mejor final Festejadero Bañadero de gente Ahí tenemos el video Que ya subimos Y bueno Vamos a ir Unos gratos recuerdos Del Sergio León Chávez Ahorita platicamos Tenemos que ir a la pausa Primero Tenemos que ir al corte Me preguntaron alguien Oye y esta playera Que traes Es retro Pues sí Tú eres retro Y yo soy retro Y no Hay muchas de estas Son de colección De las que tengo Ya publicaré playeras Ya publicaré playeras Vamos a la pausa Vamos al corte Regresamos Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio Ciento siete punto nueve De FM Y mil quinientos de Centa de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal De W Deportes En YouTube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica Pasión fresera Estás escuchando W Deportes W Que como a ti Nada nos detendrá Para llevar a México Adelante RSP Súmate a la red Progresista Y vamos juntos Adelante Entra a RedesSociales Progresistas Punto org Fútbol De la segunda división Premier Este lunes Primero de marzo La trinca fresera Del Irapuato Visita los cafetaleros De Chiapas Sintonizanos Por La Picosa 91.9 De FM Y 1560 De AM La estación familiar O por internet www.lapicosa919.com Y sigue Nuestra plataforma Digital De Facebook Y YouTube De W Deportes Desde las 2.45 De la tarde Para que sigas Viviendo La auténtica Pasión fresera Con el patrocinio De Pinturas Comex Y Gims Electrónicas ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza De la gente Que te fundó En ti Está el espíritu De la lucha No por elección Sino por consecuencia No elegimos Ser guerreros La adversidad Nos hizo Herederos De mujeres guerreras De filósofos Ingenieros Y emprendedores Y nosotros No cabe la derrota Hoy más que nunca México Recuerda De qué estás hecho Fuerza por México Hola Soy Susana A distancia Yo sé que cuando eres Niña, niño O adolescente No es fácil Quedarte en casa Quieres ver a tus amigos Salir a jugar O ir de paseo No te preocupes Esta situación Pasará pronto Aprovecha para jugar Y crear Lee Inventa relatos Investiga historias Hazle caso A mamá y papá Ayuda en las labores De la casa Y haz ejercicio Así Serás un héroe O una heroína Contra el coronavirus Y recuerda Quédate en casa Gobierno de México Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el registro nacional de proveedores. Es rápido y fácil Date de alta en rnp.ine.mx Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Contamos todas, contamos todos. INE En Guanajuato, defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia y hacerla accesible para todos sin votos ni privilegios. La modificación constitucional fue aprobada por el Senado. Así, se construye una sociedad más justa, se combate la corrupción y se avanza en la transparencia. Hacia un mejor país de y para todos. Senado de la República Cercanía y resultados En el PES cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México la Casa Deportiva de Animales no debería existir. Acércate a nosotros. El Partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los noventas aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, PRIistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos amigos de W Deportes. A ver, Marijó, qué dice la gente, la participación. Ahorita le damos la información de la Liga de Expansión, ¿eh? Porque hay información en cuanto a equipo fresero. Ahorita vamos también a recibir llamada. Pero a ver, Marijó, ¿qué dicen de anécdotas en las redes donde tú estás ahí bien metida? Ahorita me mandaron varias anécdotas. Estoy esperando que me cargue justamente el teléfono. Muchachos, es que Chucho no pago el internet. Déjenme les cuento. Pero, pues bueno, ahorita, en cuanto me cargue mi teléfono y todo, les digo de qué van las anécdotas. Pero justamente todos hemos tenido, este, anécdotas dentro del estado de Chávez. A ver, cuéntale a tuya. Cuéntale a tuya. Ay, caramba. Esa se la sabe Alejandro Rodríguez. Miren, sí tengo una anécdota y no fue, no fue muy agradable. O sea, no fue tan agradable para mí. Para mí. O sea, por eso dije para mí. Ahí va, muchachos, les voy a contar. Pero primero enseñamos el regalo. Ah, ok. Uno de los regalos, aparte de las micheladas por cortesía de... Crudólogo Bajío, para que vayan a dar like, muchachos. Club Deportivo Irapuato, ASEI, Grupo Tecamachalco, le regalan playeras conmemorativas del 110 aniversario. Así es de que aquí está la playera para que usted la vea, participe. Hay dos esta noche. Dos esta noche, pues ya saben, pero bueno. Les platico, muchachos. En alguna ocasión, tanto Chucho, si eras nada más esa ocasión, creo que tú. Estábamos trabajando Chucho, Alejandro, y teníamos una de las... ¿Era final? De la femenil. De la femenil. Entonces se nos ocurrió que pues fueran algunos jugadores a transmitir ese partido con nosotros. A comentarlo. Invitamos, estaba Carlito Rodríguez y estaba Cochis Cruz. Estaban los dos. Chucho no me abrió el palco en aquella ocasión y me dijo, te metes por uno de los que esté abierto y te brincas. Yo dije con todo gusto, claro que lo voy a hacer. Me acuerdo que le encargué a mi mamá, que por cierto mi mamá está en el en vivo, la acabo de ver. Le hago la reclamación desde ahorita. Le encargué a mi mamá unas, se llaman como unos leggings, unas mallas, de los que usa la Rosario Tijeras, ¿no? Esos así como muy de piel, muy así. Yo confié en mi mamá y le encargué las mallas. Pues no sé dónde las compró para no quemar, que me las llevó, me las puse. Yo entré muy feliz al estadio con mis, con mis leggings de piel. Sus leggings de piel. Y venía Carlos Rodríguez y Cochis atrás de mí. Entonces de pronto yo cruzo para subirme al palco y ando brincando de un palco al otro. ¿Y qué creen que pasó, muchachos? Lo peor es que no me di cuenta cuando mis mallas reventaron, así reventaron de toda la parte de atrás. Sí, así es producción. Se les salieron los cachetes, efectivamente. Y yo andaba por toda, por toda, por todo el estadio, pues con todo por fuera. Así andaba, hasta que tanto Cochis como Carlitos tuvieron la atención. No, no fue, no sí no fue. Sí me, sí me avisaron. No, no, pero no. Después, después me avisaron. Echaron el taco de ojo. Y después me avisaron. Pero espérame. Yo empecé transmisión y yo veía que Carlos Rodríguez y el Cochis estaban bien distraídos. Pues, ¿qué están viendo? Y en eso que, en uno de esos que volteó a ver al Cochis y el Cochis estaba viendo a Carlos y Carlos estaba así, contigo, de ladito. Fue cuando te dije, Marijo, se te rompió el Ejins y estos condenados no te dijeron, se aventaron el show y tuviste que hablarle a tu mamá. Y ya después les hablé nuevamente, me llevaron un pantalón para que yo pudiera andar muy tranquila con mi pantalón. Pero sí, no, yo de anécdotas en el Sergio León. No, no, esa es una, esa es una, hay muchas, muchas. Vamos a recibir llamada, espérame. A ver, Tere, ¿tenemos ya la llamada? ¿Nos esperó? ¿Tenemos llamada? A ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José Ibarra Cervantes. Don José Ibarra Cervantes, ¿quiere participar en las micheladas y en las playeras? Sí, licenciado. Muy bien. Don José, ¿dónde vive usted? Este, una experiencia del Sergio León Chávez. Sí. Le voy a contar del Estadio Revolución. A ver, cuéntale. Yo tenía un tío que trabajaba ahí en el, que había partidos en la cantina, el cantinero. Y yo tenía más o menos como 13 años. A mí me gustaba mucho la finca, tenía cada partido que jugaba en la Revolución. Entonces no tenía dinero para el boleto. Entonces fui y le dije yo a mi tío, este, oye tío, este, méteme de cubetero para vender la Chévez. Dijo, no, estás muchito, no te dan chance. Pero quedó pensando y dice, te voy a meter, pero para que vendas palabritas, una canasta. Sí, cómo no, sí. Me metió y me dieron la canasta con salsa y salsa y la suerte. Y me senté y la gente, ese día estaba jugando el Irapato. Yo recuerdo con quien, parece que era con el Guadalajara, que Carlos Alberto Echeverry metió un gol de tiro de castigo en la portería sur. Metió un golazo ahí. Yo estaba en las gradas del lado de Guerrero. Y se puso cohete. La canasta a un lado y me gritaban, este de las papitas, yo no me volteaba. Y decía, no, ya se acabaron. Me aventé el partido. Y ya cuando llegué, hoy, ¿qué pasó? No, no, no vendí nada. Esa es mi anécdota. Don José, qué rico. Andaba repartiendo felicidad, las puras papas. Las puras papitas, pero no vendía nada porque me sentía a ver el partido. Yo conocía a varios cubeteros que hacían lo mismo, pero no con las papitas. Yo también conocía uno que en el primer tiempo vendía todo, vendía todo a todos los que podías. Ya en el segundo decía que se daba más barata. Y me se surcía toda la canasta de la cubeta. Para cubeteros. Decía que no, hasta que salía, pero bien servido de ahí. Ahí luego nos invita a una. ¿Dónde vive? Vivo en Plaza Constitución 230, licenciado, en la Colonia Solidaridad, en Conavit. Yo soy el de los boletos, de la colección de los boletos, ¿te acuerdas de mí? Ah, cómo no, ahí los tengo. ¿Cuándo vine por ellos? Ahorita por la pandemia, no, andamos medio descontrolados, pero yo lo veo. Ándale, pues, aquí estamos cuidándoselos. Participa, muchas gracias. ¿Le gustan las micheladas? Sí, Pedro, gracias. Bueno, pues, sí, le gustan las micheladas, nada más que allá producción. ¿Cómo ves, eh? ¿Qué cosa? ¿Se puso pedo? Digo, ¿se puso cuete? Pues bien, bien. Yo digo que no sé cuántos se ponen borrachos en el estadio. Yo conozco uno, fíjate, que también todavía se pone borracho en el estadio, a veces en las transmisiones y se mete cosas ahí en la mochila de la que trae de carrito. Ah, caray. Sí. Hijo, acabas de quemar un compañero, pero bueno, a ver, ¿a quién más quieres? Ah, no, yo no quemé a ningún compañero. No, no, no. Y este compañero podría usar a veces calcetas de chabelo y ermudas. ¿Qué más arreglos hay? Nos colgamos en esa llamada, pero bueno, quiero mandarle saludos, sobre todo ya siento que, fíjate que después de cómo quemé a mi mamá ya me está aquí checando. Pero aprovecho para mandarle saludos a laína. Pero esa no fue la peor quemada, déjame decirte. Hay una peor todavía al aire en un programa aquí. ¿Que yo hice? Sí. Ah, sí, es cierto. Cuando pregunté cuál había sido el mejor gol y saliste con la tirada de cosas de que el mejor gol de tu papá eras tú. ¿Y no? No, pues sí. ¿Verdad? Pero ahí la que salió perjudicada fue tu mamá, o sea, qué poca abuela, niña. Qué poca abuela. Fíjate que sí, esa y la vez que no me avisaste que estábamos en vivo y me cambié. Y te cambiaste el aire aquí, bueno, pero no te avisé, era medio programa, ¿cómo te avisaba? Anda por estos rumbos, Marcela de Recursos Humanos. Marcela de Recursos Humanos. Ella es la que me da las vacaciones, muchachos, así que, Marcia, estás en tu casa, pájale, cuando tú quieras. Es que si usted viera ya cómo se pone producción allá, el desmadre está aquí, digo, el relajo está aquí y allá también, entonces, ya, ya es todo un show, pero a ver, ¿tenemos llamada? A ver, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Juan José Luna Gaona. Don Juan José Luna Gaona, ¿dónde vive? Nación de la Virgen. ¿Número? 143. José Luna Gaona. José Luna Gaona, Nación de la Virgen. ¿Me repite el número, por favor? 143. 143. ¿Qué anécdota tiene, don José? ¿Dónde está? ¿Qué anécdota tiene? Uh, bastante. Una vez, una vez fuimos al partido y por la prisa que era de que yo empecé a ver, me metí y dejé a una señora afuera. ¿Dejó a su señora afuera? Sí. A ver, eso está bueno, a ver, o sea, fue al partido con su esposa y traía tanta prisa por meterse que la dejó afuera. Así es. ¿Y cómo le fue después? ¿Lo dejaron afuera él? No, pues, ya fue a salir por ella. Ah, o sea, siempre sí regresó por ella. Sí, sí, pero se la fue a... No, pues es que así le iba a ir. Lo iban a colgar de los waffles, pues, si no la meto, imagínate. Sí. Oiga, estuvo buena esa, ¿eh? Yo que ella no lo hubiera dejado entrar a la casa. Regresó por ella, regresó por ella, regresó por ella. Hizo bien, ¿eh? Primero el amor a la camiseta o qué? Claro. No lo digan, no lo digan. Ya lo dijo. ¿Le gustan las miches? Sí, claro. Está participando las miches y las playeras. Le agradezco, don José. Buenas noches, te participa. Gracias. Oye. Qué bárbaro. Se le olvidó la esposa. Eso sí estuvo. Eso sí estuvo. Eso sí estuvo. Oye, déjame, le mando un saludo a Santiago Navidad. Dice, Marijo, mándale un saludo a mi hermana Cintia Nayeli Vásquez. Dice por aquí que es fresera de corazón. Gracias a todos los que se están conectando. Son muchos ahorita. De verdad que miren, no es mentira. Mi dedito. No, 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 pero nada más tiene uno que se le quedó fijo. ¿Un qué? Un dedito. Este. Sí. ¿Te le quieres que te enseñe? No, no, ¿al público? No, yo a ustedes no les enseño ese dedo. A Chucho cuando me hace enojar. Oh, qué la canción. Está bien. Tenemos que ir a la pausa para entrevistar y localizar al hombre de la nueva figura. Al más guapo de Irapuato. Al Cilic. Al nuevo Luis Miguel. Luis Mamey. Vamos a la pausa. Regresamos. Siga mandando sus anécdotas. Vamos a contar una que otra con el Cilic y su nueva imagen. Una pausa y volvemos. Amigo aficionado. W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio. 107.9 de FM y 1.560 de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información. Pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Estás escuchando W Deportes. Para tener los mejores resultados necesitamos las mejores estrategias. La mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta. ¡Anúnciate con nosotros! Tenemos a tu público meta. Comunícate al 462-167-1200. En cómics, paga y ahorra. ¡Se la ponemos fácil! Realiza una compra de 1.500 pesos en adelante con tu tarjeta Visa. Y obtén 10% de descuento. Aprovecha. Solo en tiendas cómics. Válido el 28 de febrero del 2021. Fútbol de la segunda edición Premier. Este lunes primero de marzo la trinca fresera del Irapuato visita los cafetaleros de Chiapas. Sintonizanos por La Picosa 91.9 de FM y 1560 de AM, la estación familiar. O por internet www.lapicosa919.com Y siga nuestra plataforma digital de Facebook y YouTube de W Deportes desde las 2.45 de la tarde. Para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Con el patrocinio de Pinturas Comex y Gims Electrónicas. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deporte. Bueno, regresamos amigos de W Radio y W Deportes. ¿Qué anécdotas? ¿Qué anécdotas? Están bastante tremendas, están buenas. Vamos a comentar una, pues que nos pasó a mí y a uno de nuestros colaboradores, porque tuvimos varios. Estuvo conmigo Oscar Arrache, Carlos Tafoya, Alejandro Llego, Lucy Tafoya, Mariel Campos. La más chida de todas, la más rana monta. Marijotrillo. La que es tu favorita. Lorena Mayela Ramírez. Y una vez, transmitiendo un partido de Irapuato, fuera de Irapuato, con Carlitos Tafoya, fuimos a un lugar donde hace mucho calor. Y para quitarnos el calor, pues no tomamos refresco, sino una cheve. Y por andar tomando cheve, se me empañaron los lentes. Y grité un gol, que no fue gol. Y no había señal por Facebook ni nada, era por radio. Cuando rectifico, dije que lo habían anulado. ¿No era cierto? No. Cuando regresa el equipo, les preguntan a los jugadores, ¿y por qué les anularon el gol? ¿Por qué gol anulado? Eso me pasa. Es que hacía mucho calor y se me empañaron los lentes. Bueno, parte de los anécdotas. Pero vamos a buscar al Silik mientras manda saludos. Claro que sí, espérame. Estaba nada más aquí anotando a los demás. Es que si no los anoto así, se me va subiendo aquí la cosa esta, muchachos. Esperen. No, se me va subiendo. ¿Cuál cosa se te está subiendo? Ninguna. Ninguna cosa se me sube. Pero contigo hay que hablar de dos maneras, marijo. Por eso yo. No, ya ninguna cosa se me sube. A ver, vamos a buscar al hombre de la nueva figura. Sí, claro que sí. De la nueva imagen. Gerardo Ramírez Razo, Juan Mosqueda, Ignacio Medina. Les mando muchos saludos a Aldaco Juan también aquí está. A Fresero Cone, a Pablo Rea, a Mars Rodríguez. Ahí está ya. Ahí está. Ya tenemos al hombre de la nueva figura. Alejandro Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Traes la cámara apagada, Alex, ¿por qué? Sí. No, no es cierto, no es cierto. Mira, a ver, vamos. Le iba a chiflar, pero no sé chiflar bien. Viene vestida de tigresa a petición tuya, ¿eh? Ah, caray. No, de hecho, sí la estaba viendo ahorita la transmisión. Viene muy guapa, muy sexy. Me imagino que engalanó esa transmisión para todos sus seguidores. No, no más, oye, no más sexy que tus fotos, mi Alex. Oye, Alejandro, ¿qué valor el tuyo de publicar el antes y después en calzones, mano? Eh, valor, Nick, porque, pues, el resultado que he estado teniendo, gracias al entrenamiento, gracias a una alimentación balanceada, gracias a Dios, a la disciplina, a la constancia, al esfuerzo, pues, de pesar 85 kilos, hoy, gracias a Dios, puedo decir que peso 74 kilos. Yo, yo quedaría por pesar tus 85 iniciales, pero te ves muy bien, la verdad, ya ha sido una transformación, eres otro, definitivamente. Aquí se están piropeando mucho, miren, yo ya me voy, los dejamos. No, 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 es que primero tú le dices, él te dice, y ahora yo te confirmo y ya resulta que. ¿A poco no se están como que? Bueno, a ver, Alejandro Rodríguez, eh, viene la visita contra el equipo de Cafetaleros, igual de complicado que contra Cafés, Alejandro. Eh, pero yo, pregúnteme también mi anécdota. A ver, viene. Yo tengo dos que contar, ahora que desde hace más de 10 años que estoy cubriendo cruz al equipo, pero a falta que estoy haciendo cancha, recuerdo una anécdota, la de la granizada que cayó, que se tuvo que suspender el partido, eh, que se cambió de, de sábado para el domingo a mediodía. Ajá. La verdad es que fue una granizada tremenda, recuerdo que ese, no había presupuesto, no me llegó un impermeabilizante, no me llegó nada. ¿Cómo te digo impermeabilizante? Era impermeable, mijo. ¿Cómo impermeabilizante? Ni que fueras techo. ¿Qué pasó, Alejandro, hombre? Eh, otra anécdota, y yo creo que es la que más, más recuerdo y más me marcó, fue la, la bronca que hubo ahí en Sergio León, Chávez, donde el uruguayo Nico Olivera se enfrascó prácticamente a golpes con el profesor Teo Orozco, eh, los golpes llegaron hasta los vestidores, recuerdo que por ahí andaba yo cubriendo ese pequeño percance, inclusive me salvé de una severa multa por parte de la federación, recuerdo que me vio un árbitro, pero no procedió, eh, o más bien no me llamaron la atención y no procedió, no, pero, no, pero procedió la multa libre. Sí, son adeudas que pasan, ¿qué te digo? Alex, me dicen por aquí los aficionados, no sé, se me hace que... ¿A qué estoy? Que, sí, que si W Deportes se va a convertir en solo para mujeres. Ah, caray, ah, caray, pues no sé, ¿qué procede? Ah, chingao, yo pigo, chingao. ¿Cuánto pagarían por Chuchu y por el Sili? A ver, empecé. No, 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 mira. Yo soy la que va a... Espérame, por el Sili, por Polito, por el espía, por los camarógrafos. El hub que le pueden dar. El hub. Ya la armamos, eh, ya la armamos. Ahí van mis cinco, muchachas, ¿cuánto? Ahí les van mis cinco. Ah, que dos, mira acá, que ponen cuatro pesos más. Ah, que la chingao, ¿y cómo que cuatro pesos? A ver, Alejandro, mejor comentemos. Bien, nos están pobreteando, güey. Hablamos de cafetaleros. El rival de la trinca. No, no la es. Nos quedamos como usted, como narrador, yo como comentarista en cancha. Ándale, pues. Alex, el próximo rival complicadísimo. Por supuesto, por supuesto. Y de nueva cuenta, es un rival debido a muerte para las operaciones de cada uno de los equipos. El equipo de cafetaleros, pues, se encuentra en la tabla por arriba del equipo Irapuato. De perder uno de los dos y de ganar el equipo de cafeza de Jalisco, estaría rebasándolos. Y prácticamente yo daría una victoria de cafeza porque se enfrentan al club de ciervos, equipo, pues, de los, se podrá decir, de los fáciles del torneo. Pero hay que recordar que el equipo de cafetaleros es un equipo fuerte. Tiene hombre de renombre en la dicción, experiencia en la dirección técnica. Como auxiliar está Chuy Flores, que jugó aquí con el equipo Irapuato en dos etapas. Tiene un algoleador del torneo. Y hay que recordar que a principios de diciembre, un equipo en un encuentro que se reprogramó, el equipo Irapuato también tenía una prueba de fuego frente a cafetaleros. En aquel entonces, la trinca sacó una contundente victoria en el Sergio León Chávez. Pero yo hacía memoria, y hay que recordar que aquel partido, el equipo de cafetaleros no fue un digno rival. Yo hacía mención a que un viaje de más de 20 horas, desde mi punto de vista, vía terrestre, llegas muy cansado, llegas muy mermado. Aún así, ya hayas tenido dos o tres días de descanso ya en la ciudad. Desde mi punto de vista, un viaje tan largo se debe de hacer en avión. Pues van a viajar, mañana van a Tecamachalco a concentrarse, y luego de ahí a Tusclas Gutiérrez, hacen escala. Sí, sí, pues van a llegar descanso como se debe. Yo así hincapié el torneo en la primera vuelta del equipo de cafetaleros. Creo que por protocolo y por reglamento de la federación, en aquel entonces deberían de haber viajado en avión y no en autobús. Desde mi punto de vista, les pesó el cansancio, se vio dentro del terreno de juego. No fue el mismo equipo de cafetaleros que en aquel entonces comandaba el grupo, todos donde se encuentran ubicados tanto la trinca como el equipo de cafetaleros. Pero esperemos que también sea un buen partido que choquen a todo lo que da, que muestren sus armas y que realmente ahora sí se despegue uno de otro. Vamos a ver, y tenemos que dar información, Alejandro, lo dijimos al principio del programa. Sabemos ya de buena fuente que comenzó el papeleo para la Liga de Expansión porque se quiere ampliar los equipos. Y me dijo un pajarito, aunque me alburien, que en Irapuato podría haber. ¿Cómo la ves? Ese pajarito que lo ha acompañado durante muchos años, yo creo que ya dejó de ser pajarito, ya es un veterano de guerra. A ver, hijo de tu madre, me estás diciendo sin alburear, ¿verdad? Claro, claro. Lo que pasa es que en el mes de marzo comienza la documentación para ampliar a los equipos de expansión. Y te digo, tuvimos información de que grupos de Camachalco ya están moviendo documentación. Vamos a esperar, quieren el ascenso directo, pero hay que esperar lo que me dijeron en Federación, de que ya empiece a haber movimiento de documentación para la Liga de Expansión. ¿Cómo la ves? Hay que esperar nuevamente, hablamos de tiempos, pero yo le doy mejor el tiempo a este equipo que está participando en la Liga Premier. Desde mi punto de vista, yo creo que ascender por lo deportivo es lo mejor, es lo mejor. Esperemos que se llegue a dar, que se dé. Y si no, pues ese pajarito probablemente más adelante también tenga más información. Esperemos que sí, Alejandro. Y otra, en la remodelación del Sergio Elón Chávez, pedimos información a la Secretaría de Transparencia por el costo de las butacas, muy elevado. Tenemos la propuesta de las otras empresas que trataron de vender butacas, la vamos a comentar después, pero está muy elevado. Y van a tener que deshacer el techo del tercer piso, como lo dijimos, completito, un colado nuevo. Por cierto, nos pidió Club Deportivo Irapuato, quien maneja Palcos y Plateas, junto con Grupo Tecamachalco, que a los dueños de palcos del tercer piso, se acerquen a las oficinas del Club Deportivo Irapuato con la señorita Rocío. ¿Por qué? Porque les van a quitar el techo de su palco y podían tener cosas ahí como asientos bonitos, elegantes o demás. Busquen a Club Deportivo Irapuato, ya les diremos el teléfono, porque van a rehacer, Alejandro, el techo del tercer piso en zona norte. ¿Cómo lo adelantamos? Por eso no ponen las láminas. Uno de los imprevisos, uno de los imponderables que podría resultar, lo habíamos adelantado efectivamente, pero ¿qué sucede, LIC? ¿Es un gasto que estaba en el presupuesto? ¿Es un gasto que van a tener que hacer los palcoavientes? No, lo hace quien está remodelando el estadio. Pero, pero, por eso le pidieron al gobernador 35 millones más. Y por otras cosas. No, ya hablaremos. Se rompieron los tubos de los calentadores. Los calentadores de los baños solamente tienen agua caliente cada 15 días. ¿Cómo? Ajá. Ajá. ¿Y qué sol sale cada 15 días o qué? Pues yo no sé. Se han de bañar en su casa los chavos. ¿Se van en su jugo? Por protocolos, así lo deben de hacer. Pues sí, pero el protocolo también dice que deben de servir los baños diarios. Alejandro Rodríguez. ¿Qué pasa si? Sigue con tu look. A ver si me animo a hacer un trabajo físico. Ya, anímalo. Y de dieta para llegar a esos 85 que tú tenías, que es mi meta. A mí ya me la prometió Alex, que sí me va a poner en forma. Claro, claro que sí. Cuando gusten. Inclusive hasta una sesión fotográfica. Hay que rifarlos, marijón. Ay, ya no. Sesión fotográfica. Bueno, luego hablamos de... Bien. Estamos hablando de otras cosas. Mami, me dijo, oye, me dijo el mismo pajarito que a Chucho que ya hasta te hablaron de una revista. Si es cierto o no es cierto. El libro vaquero, no te creas. El libro de información a ti, probablemente. Alejandro Rodríguez, muchas gracias por tu comentario. Estamos pendientes. Gracias, Lig. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marijón? Sí, Lig. Su nueva figura. A dieta. Delgadito. Aquí el que no corre, vuela. No, hombre. Cuidado con todos. Con todos, pero, güey. Cuidadito con todos. No, no, no. Ay, Dios. No, la cosa está... Fíjate que... Tremenda. Que de verdad ya fuera de... Sí, hemos vivido un chorro de cosas en el Sergio. No, no, no. Mira, vamos a publicar... Todos los que han colaborado conmigo en los programas, en las transmisiones. Vas a estar tú, por supuesto. El Espía, el Cachetón. Va a estar Alfredo Moreno. Va a estar hasta el Castor. Va a estar este... Carlos Tafoya, Lorena, Lucy... Este... Mariel... Ni el reencuentro de Ventaneando se puso tan bueno como el que va a estar en WS. Ya, ya, ya verán, ya verán, ya verán. Y sobre todo, como dije, agradeciendo a mis dos maestros, de quienes también se publicará su fotografía, admitió el carero en su trigésimo sexto aniversario luctuoso. Y a don Víctor Manuel García Montesel Rifeño, a quien le debo muchísimo a los dos. Pero bueno, estamos a punto de irnos porque hay partido. Hoy comienza la liga. San Luis Tigres. Vámonos con los ganadores. Entonces, comenzamos con las miche, Marijo. Revuélvele ahí para que sea legal. ¡Porrazo! 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 Dije que les haga un revólitito aquí. ¡Porrazo! ¡Porrazo! Ok, ahí se ve. Vamos a agarrar una hojita. A ver. Primer ganador de un paquete de micheladas. Luis Arredondo, que vive en Floresta, calle Gladiola. Se lleva primer paquete de micheladas. Por cortesía de Crudólogo Bajío. Muchachos, espérense. Antes de rapidísimo, dame unos segundos. Gracias a todos los aficionados de la trinca, tanto a los hijos de la mermelada, freseros y orgullosos, toda la gente que nos ha hablado a Crudólogo Bajío y los hemos ido a atender. Y voy y aparte, oye, yo ando ahí y todavía me quedo a otra media hora platicando porque se pone bien mono el chisme, muchachos. Por ustedes, síganme llamando. Bueno, segundo ganador del segundo paquete, Nemo González, que vive en la colonia 12 de diciembre, calle Garibaldi, y segundo ganador del paquete. Último ganador del paquete de Crudólogo Bajío por las micheladas. ¿Comprenden dos micheladas? A ver. A todos los anoté, muchachos, ¿eh? Les prometo que sí. Enrique Olmos Ventura, que vive en la colonia Rodríguez, calle Progreso, tiene también su paquete de micheladas. Vámonos con la primera playera antes de irnos al partido. Vámonos con la primera playera. Ganador, Daniel Gómez Martínez, que vive en las reinas. Daniel Gómez Martínez, primera playera de los 110 años de la trinca. Segundo ganador, segundo ganador de playera. A ver, aquí lo tenemos. Rubén Antonio Cárdenas, que vive, Rubén Antonio Cárdenas, que vive en la colonia Las Heras. Rubén Antonio Cárdenas, segundo ganador de playera. Pueden venir a recogerlas hasta el próximo lunes. Tengo una petición nada más, muchachos, para Enrique Olmos Ventura, Nemo González también, y a Luisa Redondo. Si pueden mandarme, ya había un mensaje a mi Instagram o Facebook, arroba marijotrillo mx, o lo pueden hacer directo a Crudólogo Bajío. Dicen, oigan, soy el ganador de W Deportes, y me dejan su número de WhatsApp, porque es la forma en que los contactan, más fácil para saber el horario en el que ustedes se encuentran en su domicilio, porque luego les caemos y, o los agarramos con las manos en... No, no, no digas cómo, no digas cómo, no digas cómo. Ya déjalo así, la imaginación vuela, y vuela, y voy a dejarlo así. Vámonos ya. Marijó, muchas gracias. Gracias a todos, muchachos. Saluditos a todos los que se conectaron el día de hoy. Les prometo que los anoté a todos, siempre estoy anotándolos a todos. Quisiera que todos ganaran, pero pues no se puede. Ya, Chucho, después dejen que haya más presupuesto. Gracias a Ter en Controles, que hoy estuvo en lugar de Hop, muy amable. También a Adriana, también al administrativo, porque se junta la raza ahí atrás. Buenas noches, a continuación, Tigres contra San Luis. El próximo lunes, síguenos a través de nuestra plataforma digital. Estaremos desde el Víctor Manuel Reina, Irapuato Cafetaleros, para que siga viviendo la auténtica pasión fresera. Buenas noches, pásenla bien, y hasta la próxima. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1500 de Senta de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube, para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones, y mucha información, pero sobre todo, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. No te pierdas W Deportes. Te esperamos mañana a las 8 de la noche. XHWE 107.9 Radio, nuestro centro de operaciones. Morelos 110, zona centro, planta transmisora en Granja Las Antenas. El Carrizalito, con 3.000 watts de potencia. Desde Irapuato, Guanajuato, México, una estación de Radio Grupo Antonio Contreras. W 107.9 Radio. Radio Grupo Antonio Contreras.